¿Se han dado cuenta que pasamos todo el día pegados al celular o al computador? Etiquetando fotos, dando me gusta, mandándole DM a gente que conocemos y que a veces no conocemos. Antes de que sigan con todo esto, quiero decirles algo. En la web, todo se sabe. Por eso, quisiera contarte algunas verdades para que puedas estar preparado. La primera. Nunca confíes en una foto de perfil. Por ejemplo, esa foto tomada es de arriba. ¿Por qué la gente se toma esa foto? Quizás porque así nos veían nuestros papás cuando éramos chicos. Y a los ojos de nuestros papás siempre íbamos a ser lindos. O quizás la gente las usa para ocultar cómo realmente son. ¿Qué hueón más rico? Segunda verdad digital. Si alguien le da me gusta a todo lo que publicas, te tiene ganas. Si le da me gusta a tu cambio de estado a soltero, te tiene muchas ganas. ¿Qué voy a tomar? Ya sé. Me gusta. ¡Segúlpame! Me gusta. ¿Y cómo está tu corona? Bueno, no terminamos. ¡Me gusta! Me gusta. Tercera verdad digital. Todos tenemos una amiga boquita de pato. ¿Qué onda? ¿Quién les dijo que así se ven más lindas? Como si en la vida real funcionara andar con la boquita así. Oye, te estaba viendo desde hace un rato y... Cuarta verdad digital. Pedir la contraseña es la nueva prueba de amor. Yo preferiría, no sé, acompañarla a un recital mamón, a ver una copia romántica. Pero pedir la contraseña, ¿se imagina lo incómodo que puede ser ese momento? Mi amorcito. Usted me ama mucho, ¿cierto? De aquí a la luna. ¿Tú me darías dos claves del mail? ¿Me amai o no me amai? ¿Me darías dos claves del mail? Sí, bueno. Anota. ¿Seis? ¿Seis? ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Seis nueve? Quinta verdad digital. Tus publicaciones no tienen sentido en la vida real. Imagínate andar quitando por todos lados lo que sientes, lo que quieres o lo que comes. ¡Qué rico sándwich que me estoy comiendo! Hashtag que hambre, hashtag me encanta, hashtag yummy, más sepia, ¿eh? Yo soy buen fotógrafo, ¿no? Estas son solo cinco verdades digitales, pero el listado es enorme. ¿Cuáles son las tuyas? Ingresa al link que se encuentra en la descripción. Y recuerda, hashtag en la web todo se sabe.